El día de hoy, después de un mojito de litro, dos micheladas y no sé qué más, nos venimos hasta Tepoztlán a tomarle fotos a desconocidos. Ahora no, estoy muy ebria. Y vamos a buscar a alguien a quien hacerle fotos. Espero encontrar gente alternativa, que conecte con la naturaleza y el cosmos. Así que, vamos a buscarlos. Ok, le voy a preguntar a una chica que creo que trabaja aquí. Y voy a ver si quiere hacerse fotos, pero... Pues vamos a buscarlo. Hola, ¿cómo estás? Yo sé que estás trabajando. No te voy a quitar muchísimo tiempo. Estoy grabando un video que se llama Haciendo Fotos Desconocidos. Ya lo has de haber visto en redes un poco. De hecho, creo que no. No, bueno, estoy haciendo fotos y quería ver si me regalas cinco minutos para hacerte fotos. Sí, perfecto, súper. Vente acá en medio justamente. Ahorita yo te digo, déjame ver lo de la luz y ya te digo. Ok, súper relajada, regálame tus manos aquí encima de qué. Una pierna adelante de la otra, así está perfecto. Súper, súper. Regálame una viendo hacia acá. Nada más como este, tres cuartos aquí. Exacto. Súper. ¿Me regalas tus manos como aquí atrás? Un poquito de lado. Exactamente. Ok, vamos a hacer una nada más. Igual, ahora sí de este lado. Súper. Súper bien. Exacto, regálame. Súper. Esa sonrisa está súper padre. Una de lado como totalmente así. Exacto. Súper bien. Me encanta. Mira. Ah, qué bonita. Tienes razón. Gracias. No, gracias a ti. Qué bonita que te gusta. La verdad es que hace rato estaba pasando mucha gente y estaba encontrando como más, pero ahorita cesó, cesó. Ah, y esa chica de Zebra, ¿no? Hola, ¿cómo están? Disculpen que los interrumpa. Lo que pasa es que estoy haciendo un video de haciendo fotos a desconocidos y quería ver, me gustó mucho su look y quería ver si le interesa hacer unas fotos. Sí, es un video bien controlado. Ah, ok, bueno, gracias. No. Copyright. Ya, ya bien. Hola, ¿cómo están? Disculpen que los interrumpa, pero estoy haciendo un video que se llama Haciendo fotos a desconocidos y me gustaría saber si ustedes quieren hacer unas fotos. ¿Serían cinco minutos? ¿Sí? Sí. Va, perfecto, súper. Con el camarón. Con el camarón. Ayúdame, va, si quieres, tú primero, ¿vale? Y si me puedes regalar también un camarón porque se me antojaron. No, no es cierto. Si quieres, mira, ponte aquí. Súper. ¿Me regalas unas de lado, Aski? Exactamente, así. Súper. ¿Me regalas una bajando tantito tus lentes, así? Exacto. Está increíble. Un poquito más, bájalo. Menos, 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 menos. Ándale, como por ahí, está perfecto. Súper. Me encanta. Y una totalmente de frente, igual y regálame nada más tus brazos. Ándale aquí. Exacto. Súper. Oye, ¿me las pasas? Claro, creo que sí. De hecho, las voy a retocar y ya te las voy a pasar retocadas. Perfecto. Sí. Sí. Muchas gracias. Es que bueno que te gustan. Y ahora vas tú. Bueno, me encontré, me encontré con él aquí en Tepoztlán y vamos a hacer fotos a desconocidos. ¿Ok? Él es un desconocido. ¿Me conoces? No, no me conoce. Ni yo lo conozco a él, entonces sirve. Me regalas una como un poquito aquí, exactamente, como en cunglid. Así, está perfecto. Súper. Me encanta. Está perfecto. Regálame una vienda como hacia ella. Eso. Súper. Y levántate ahora sí. Así. Un pie adelante del otro. Ándale, está perfecto así. Regálame otra vez una vienda como. Ándale, ahí. Súper. Eso, rifeño. Mira. Perfecto. Gracias. Ya estoy muy mágico yo hoy. Pues ahí está. Llevamos 0 y van 3. Vamos a buscar más. ¿Y si nos damos una vuelta? Sí, ¿no? O sea, como vamos para allá, ya regresamos para acá. Y todo para acá. Solo vino. Solo vino. ¿Qué pasó, hermoso perro? ¡Hermoso perro! Disculpa, amigo. ¿Cómo estás? No te quito mucho tiempo. Estoy grabando un video que se llama Haciendo Fotos a Desconocidos. Y la verdad es que tu look con tus lentes y tu sombrero está súper chido. Y quería ver si querías hacer unas fotos. Cinco minutos. No, nada. Es gratis. Es para mi canal de YouTube. ¿Te late? Va. Órale. Ya estás. Mira, ponte aquí en medio de la calle. La gente al final de cuentas va a pasar a los lados, pero... Exacto. Eso, amigo. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Ya estoy agradeciendo. Perfecto. ¿Me regalas una vienda con más seca? Ajá. Exacto. Súper. ¿Muy cerca? Exacto. Súper. Exacto. Súper. Y nada más regálame una última. Sentado en este escalón, la hacemos dos. Súper. Sí. Sí. Súper. Súper. Entonces ya las retoco y te las mando ya retocadas, ¿vale? Y te digo dónde va a estar el video y todo. Ponme tu correo y tu Instagram abajo, ¿va? Va, perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos. Cuídate. Le voy a tomar una foto al chiquilín que está ahí. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo preguntar? Es desconocido. Cuenta. Hola, ¿cómo están? Disculpen que los interrumpa, pero estoy grabando un video que se llama Haciendo Fotos a Desconocidos y la verdad su look me gustó muchísimo. Entonces quería saber si te gustaría hacer fotos. ¿Sí? Súper. ¿Me ayudas? Mira, poniéndote aquí justo en medio de la calle. Aprovechando que no viene carro ahorita. ¿Me regalas de lado así con tus manos aquí atrás? Exactamente. ¿Me regalas de lado así con tus manos aquí atrás? Súper. ¿De frente? Igual con tus manos así como las tienes, pero de frente. ¿Un pie adelante de ti? Ándale, exacto. Está perfecto. Voy de cerca. Regálame una viendo como hacia esto. Exactamente. Súper. Así quédate, así quédate. Me encanta. ¡Ay, qué pareció de mi monita! ¿Dónde dices que aparece? Está en YouTube y va a estar en TikTok. En TikTok estoy como Parit Fotos y también mi Instagram es Parit Fotos, ¿vale? Ah, y ahora pásame tu correo y tu Instagram para pasarte por ahí las fotos. Cuando ya las retoque, si quieres, mira, primero tu correo y abajo ya tu Instagram. Muchísimas gracias, ¿eh? Bienvenido. Gracias, nos vemos. Sol, no sol. Sol, no sol. Aunque nunca me habían visto en un video pedo. No, no, no es cierto. No, no estoy pedo, es broma. Se la van a creer muchísimo. No, no estoy pedo, no estoy pedo. Lo prometo. ¿Dónde están todos? Hace rato que estábamos pasando, había muchísima gente pasando y ahorita que venimos a buscar desconocidos, parece que se escondieron. Mira, ese vestido se lo podría poner Ángel Aguilar. Perdón si no te supe amar. Hola, amigo, ¿cómo estás? Oye, estoy haciendo un video que se llama Haciendo fotos a desconocidos. Te quitaría cinco minutos porque me gustó un chingo tu look. No, es chido. Ah, ándale. En serio, es súper rápido. Es para el canal de YouTube nada más. Sí, ¿seguro? Seguro. Están bien chidas las fotos. Te pueden servir para tus redes sociales. ¿Nata? Bueno, gracias. Fracasamos. Pues, a veces sí, a veces no. Hoy no. Hola, chicas, ¿cómo están? Perdón que las interrumpa así abruptamente y que las espante, pero soy fotógrafo profesional y estoy haciendo un video que se llama Haciendo fotos a desconocidos. Entonces, quería saber si les interesa hacer unas fotos. Son cinco minutos. No, cinco minutos. Las hacemos en chinga. ¿Sí? Guys. Guys. Roby. ¿Puedes esperar? No. Sí, perfecto. Mira, regálame. Empezamos con la que sea. ¿Quién quiere empezar? Las dos juntas. Bueno, pero hacemos una individual, aunque sea. ¿Va? Ok. Bueno, empezamos con la individual. ¿Quién quiere empezar? Tú. Ya, vente para acá. Siéntate si quieres aquí. O sea, regálame. Sentada como un poquito así. Ay, me lo tienes aquí. Súper. ¿Te puedes parar tantito aquí? ¿De este lado? Ándale, exactamente. Ahí. Súper. 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 Me encanta. Ay, me encanta. ¿Te puedes parar? Sí. ¿Vale? Ay, yo sí. Súper. Súper. Y, a ver, ahora va ella y luego las hacemos juntas, ¿va? ¿Se late? ¿Igual ahí? Sí. No, espera. Primero, ¿cómo se llaman? ¿Cómo te llamas? Sara. Lily. Lily. Muy bien. A ver, Sara, vamos a buscar un spot. Vente para acá. Puedes recargarte como tantito aquí. Ok. Además, déjame ver. Vuelvo a poner esta madre porque si no, no me escucho nada. Listo. Listo. Eso. Exactamente. Ahí va. Súper. Voy más para atrás. Eso. Súper. Regálame volteando un poquito hacia acá. Volteando un poquito hacia acá. Exactamente. Yes. Voy más cerca. Eso. 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 Súper. Regálame una totalmente de frente. Sí, un poquito con tu... Exacto. Eso. Súper. Me encanta. Mira. Oh, yeah. Oh, yeah. Perfecto. Ahora sí, unas juntas. Regálenme. Vamos a hacerlas más como en medio, pero de aquí. Ustedes van a estar acá, de este lado. Se cambia. Yo la voy a tomar de aquí para allá, ¿vale? Pero acérquense un poquito más para acá. Que les pegue tantito este atardecer. Exacto. Súper. Súper. Ahí va. Súper. Un poquito. A ver, de espaldas las dos como así. Junten sus espaldas. Sus hombros, más bien. Pero al revés. O sea, más bien, como tipo Los Ángeles de Charlie, ya saben, de pegadas. Viendo hacia mí. Exactamente. Así. Exactamente. Exacto. Eso es. Hazte un poquito más hacia adelante tú, para que no te des a más. Exactamente ahí. Súper. Me encanta. Súper. Pueden agarrarse como un poquito de más allá. Exactamente ahí. Súper. Yes. Súper. Listo. Los voy a ver acá. Ay, me encanta. Así amamos. Ay, sí, pero ¿cómo estás en Insta para ver? Ok. Sí, las voy a retocar y se las voy a mandar tanto al correo como las voy a subir a Instagram y a TikTok. Ok. Estoy como Farid Fotos. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Quiere que le ponga música para que baile hasta abajo la bebé. Hola. Disculpa, ¿hablas español? Sí. Ah, estoy haciendo un video que se llama Haciendo Fotos a Desconocidos. Ok. Y me gustaría saber si querías participar. Solo te toman cinco minutos y te hago unas fotos, las retoco y te las mando para que las puedas usar en tus redes sociales y así. No, muchas gracias. En serio, ¿por qué? Gracias. ¿Te da pena? No estoy muy así con los redes. Con fotos. No, redes y todo. Ah, ok, perfecto. Bueno, gracias. 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 Para el granja. No. Hola, ¿qué tal? Disculpen la molestia y demás, pero estoy grabando un video de Fotos a Desconocidos. Entonces, la verdad es que su look me gustó muchísimo, o sea, con las rastas, el gorro está muy padre. Entonces, quería ver si querías unas fotos, solo va a tomar cinco minutos o menos y las hacemos súper rápido aquí mismo y te paso las fotos ya retocadas a tu correo o a donde me digas, yo te las mando. Ella, mejor. Pues, los dos, o sea, puede ser, pero individuales, ¿sí? ¿Les late? Vas. Vas. La primera vez. Vas tú, vas tú. El que quiera, primero. Yo estoy cansadísimo. Es súper rápido, te lo juro. Es súper rápido. Mira, yo me acabo de tomar un mojito michelada y estoy ya con cara así, pero tengo que grabar un video. Dale. ¿Sí? Vale, dale. Perfecto. Ahorita. Ahorita te digo, mira, vamos a ponernos literal aquí en medio, perfecto. Justo en medio, perfecto. Y regálame un pie adelante, nada más. Exactamente. Así estás perfecta. Súper. Y, a ver, vamos a evitar morir atropellados. Ya no hay coches. Ya no hay coches. Perfecto. Igual, vámonos acá en medio. Y regálame una con tus manos aquí atrás. Igual, así como estás. ¿Sí? Acá. Ah, vale. Exactamente. Vete a probarlo. Y si ya lo hiciste, se vale repetir. Cúrgilo a tener sabor con el pan. ¡Súper! Súper. Viendo nada más tantito, tres cuartos hacia acá. Ándale. Ándale. Vas tú. Mira, te voy a enseñar. Más o menos, esto es. Esta es la onda. Y son súper rápidas. ¿Va? Órale, ya estás. Son nada más aquí. Para que te veas más natural. Que no te veas como aquí. Ahí. Súper. Me encanta. Voy más cerca. Súper. Me encanta. Súper. ¿Me regalas uno? Igual y sentado aquí. ¿Les puedo tomar una a los dos? Sí, claro. Súper. A ver, una más, una más. Súper. Música. Música. ¡Suscríbete! 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 Y aquí terminamos este video de fotos a desconocidos en Tepoztlán. Ya saben, si les gustó el video, síganme en mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram y en TikTok como arrobafaridfotos, igual que en YouTube. Y si quieren ver las fotos completas, las subiré en historias en Instagram. Hay más contenido en TikTok. Me pueden seguir, pueden ver los otros videos a desconocidos. Recuerden suscribirse a este canal y darle click en la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video. Esto es el final de este video. Nos vemos pronto, pero por el momento... ¡Ciao!